20 presos muertos en Ecuador. Policía y militares ecuatorianos sofocan los motines de dos prisiones. La intervención militar ha dejado al menos 22 reclusos muertos. Los militares ecuatorianos han tomado el control de los accesos a los centros carcelarios y la policía el interior de las prisiones. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tras declarar el estado de emergencia en las cárceles como respuesta a los amotinamientos, advirtió que va a combatir las bandas organizadas. A las mafias que pretenden amedrentar a este país. Quiero decirles que se equivocan. Se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. Vamos a usar todo el poder de la ley para imponer el estado de derecho y garantizar la paz y los derechos humanos en los centros carcelarios del Ecuador. Familiares de los presos acudieron a las prisiones de Guayas, cerca de Guayaquil, y a la de Cotopaxi, próxima a la ciudad andina de La Tacunga. Desesperada porque mi hijo dice que no tiene resguardo policial adentro y que no es un motín, no es un motín. Es simplemente una represalia que hay adentro, pero están solos. Yo de mi parte a mi hijo no sé ni qué habrá pasado. No se sabe porque mi hijo está hasta incomunicado. En los últimos años se han registrado duros enfrentamientos entre bandas en las cárceles. En abril pasado, las peleas entre bandas dejaron unos 80 reos fallecidos en el interior de las prisiones de Ecuador.